Vamos a hacer un mole el día de hoy. Estos son los ingredientes, los chiles mulato, chile pasilla, chile ancho, chile de árbol, unos morita, ajo, canela, pasitas, cacahuates, los animalitos, son para que especen, me gusta muchísimo, almendra, nuez, tomate, ajonjolí y si quieres opcional le puedes echar pasta de mole porque pues ya los chiles ya es lo que vas a venir haciendo la pasta. Cebolla y tomate y todo esto lo vamos a freír. Vamos a ver si esto se lo echamos, yo creo que no porque está verdecito pero bueno, opcional. Le pueden echar un pedacito de manzana también, ese se me vino pasando por aquí. Y de todo le pueden echar la mitad de todo esto, yo echo más porque siempre se los comen en el proceso de que están friendo, vienen siempre los ratones y se empiezan a llevar todo lo que viene siendo esto. Recuerden que tenemos que ir echar por partes y tenemos que ir echando las que se nos cocen al mismo tiempo. Y como ya está el pollo le vamos a robar el caldo para moler nuestro chile. Y en la que no se raja. Ya cuando se le despega de la cuchara es que ya está o que se sube la grasita para arriba, ya está frito. Y a mí me gusta echarle el pollo adentro. Y a mí me gusta.